Bueno, por fichaje random del Vida Real, acaban de fichar a Nicolás Pepe, extremo derecho costamarfileño de nacionalidad francesa, que apuntaba a maneras, 29 años, un jugador que apuntaba muy bueno, tenía muy buena pinta en el ILS de la 18-19, muy muy buena pinta, era uno de mis jugadores favoritos en esa época, poca broma, que incluso hasta me ha gustado para el Barça, creo que hice un vídeo hace tiempo, no sé si fue en este canal o en otro, de que me hubiera gustado para el Barça, pero bueno, no sé qué pasó, si tuvo lesiones, falta de motivación, no sé, luego acabó en la Liga de Turquía, y marcó en 23 partidos, 6 goles, 3 asistencias, y bueno, la temporada que hizo en el ILS, 18-19, 41 partidos, 23 goles, todas asistencias, que sí, que me diréis que era la Liga francesa, pero muy buenos hombros, la verdad para un ILS que al final tampoco es un club que sea extremadamente grande, en la Liga francesa, y bueno, veremos a ver cómo le va al jugador costo marfileño por el Villarreal de Barcelona, etc.